Mira, Elena, te quiero presentar al señor Francisco Zuniaga. El señor Zuniaga es abogado, ha estado dedicado a la política en alguna buena parte de su vida, pero lo más importante es que en los últimos años pudo por fin consolidar una vocación de edad muy vieja, que es la literatura, y ha hecho unas novelas de mucho éxito. Francisco, Margarita Infanta, La Otra Isla, el pasajero de Truman y más recientemente esta gente. Francisco, la señora Elena Ibarra es una consagrada chefe en nuestro país, reconocida en el exterior y ha estado a la vanguardia de mucho de nuestra cocina vernácula llevada a otros niveles. Yo estoy de sus fanáticos militantes, así que con cierta regularidad me acerco al Palms, donde ella comanda en jefe para ver qué novedades tiene. Así que, Elena, te presento a Francisco Zuniaga. Francisco, te presento a Elena Ibarra. Mucho gusto. Mucho gusto, Elena. Bueno, ¿quién quiere hacer la primera pregunta? Elena. Elena, bueno, ¿por qué no? Me encanta escribir, es un punto en común a pesar de que no nos conocemos. Estamos amados porque a mí me encanta cocinar. Ah, pues qué bien. No, porque de verdad creo que detrás de cada calidad hay como un cuento, y un cuento que nos hace mejores cuando sabemos tratarla, de eso para mí es el universo mismo de mantener las aguas de un pescado, de encontrar ese alfabeto que nos hace temblar. ¿Has temblado alguna vez con un plato? Sí, sí, seguro, seguro. Quizás no con la intensidad que tú puedas hacerlo, porque tú eres una persona que, es decir, tu sensibilidad la has volcado hacia la gastronomía y hacia la cocina, pero por supuesto que me he emocionado con platos, a veces incluso de fractura propia, ¿no? Y además me gusta mucho lavarme. A mí yo cocino algo y de vista me quedó fantástico. Es bueno que no acoste a Elena que Francisco es margariteño. Entonces eso le da un detalle, ¿no? Varios detalles. Se le da a cualquiera varios detalles. Y bueno, de hecho una de las cosas que la gente a veces me dice, bueno, chico, pero ¿por qué si tú te gusta tanto la gastronomía, te gusta cocinar, no escribes en tu novela? Nada que tenga que ver con la comida, ¿no? Sí, es muy poco lo que en mis novelas, incluso en la última hago una alusión a la ensalada catalana de Rubén Santiago allá en Por la Mar, que es una maravilla de plato. Pero salvo eso, no, no. Y eso creo que tiene que ver más bien con el hecho de que de alguna manera en la literatura últimamente ha estado como muy presente la cuestión de que los personajes cocinan y entonces escriben los platos. Bueno, ¿sabes quién arrancó eso? Honestamente, además se ha dado en la novela negra. Más en la novela negra. Y eso lo arrancó Manuel Vázquez Montalbano con Pepe Carvalho. Y Pepe Carvalho inclusive llegó a publicar un libro de recetas. Hubo un libro de recetas de Pepe Carvalho, correcto. Después salió Andrea Camilleri, siciliano él, que además su detective Silvano Montalbano, se llama Montalbano en honor a Vázquez Montalbano. En honor a Vázquez Montalbano. Y el comisario Montalbano tiene un gusto, además es toda la cocina siciliana que es magnífica. Tanto se pegó que Leonardo Padura con su detective Mario Conde en la penuria y el hambre habanera, su mamá de vez en cuando organiza unas comilonas. Sí, le prepara unas cosas horribles que él dice que sabe muy bien. ¿Pero qué le sugerirías tú, Elena, a Francisco, un personaje para que pudiera cocinar? No, mira, tú sabes que me encanta leer y uno de los libros que guardo y de los cuales me he hecho detenerlos porque no lo tiene casi nadie, se llama La Cocina de Freud. Es un libro escrito por Freud, el último que escribió de hecho. Un libro enrollado. Un libro, no, un libro divertidísimo, donde justamente no querían publicarlo porque les parecía que era minimizar a Sigmund Freud, sus descendientes. Entonces lo tuvieron ahí y por fin, bueno, a alguien se le ocurrió, apayó pedirlo y se lo otorgaron y lo publicaron. Porque en ese libro él habla con sus pacientes y además habla con sus colegas y se mete con Adler y se mete con todos y además dice la hamburguesa de Jung y los Milky Way. Pero, o sea, de una manera, con un sentido del humor tan bárbaro, pero él hace un prólogo importante donde dice, si yo hubiese descubierto con anterioridad que lo primero no era el sexo como tal, sino que el principio de Eros era la boca, una boca gigante se hubiese abierto frente a mí y hubiese empezado a entender el significado que tienen los platos simbólicamente en los personajes con quienes estamos cotidianamente. Es como un libro. Entonces él empieza a analizar. Bueno, a Jung lo vuelve leña nada más que con lo que comía. Pero es sumamente divertido como referencial de anécdotas, además de un grupo de gente muy inteligente y además las recetas son maravillosas. O sea, maravillosas de divertidas, obviamente, porque están todas llenas de juegos, de palabras. ¿Y has preparado alguna de esas, Helena? Yo me he intoxicado con varias de ellas. Creo que ustedes son los que han sufrido de eso. Oye, Francisco, ¿tú crees eso de verdad? Que lo primero no es el sexo, sino esa boca inmensa por la que nos alimentamos. No, yo ahí difiero del maestro. O sea, me parecía tan peligroso que lo primero sea la boca y el sexo después. Puede sufrir cualquier percance, sobre todo a la edad en la que nosotros estamos. De manera que la sugerencia mía sería primero el sexo y después le dedica a comer y a todos los placeres de la gastronomía. Hazle una pregunta, Helena, por favor, Francisco. Bueno, Helena, yo no te conozco, no nos conocemos. Te he visto dos veces, te había visto dos veces antes en mi vida. Una vez en tu restaurante, yo estaba allí con unos amigos, terminamos de comer, me acerqué a saludar a otros amigos y tú saliste de la cocina a saludar precisamente a esos amigos. Hicimos una presentación, pero obviamente tú no te acuerdas. Y de la segunda te debes acordar menos, porque fue como en el año 82, 83. Niño, te tiene fiscalizado, Helena. Yo estaba en una oficina en Caracas y tú llegaste con tu papá, a quien Vicente Ibarra Casanova, ¿correcto? Y entonces, Dios mío, tú le tenías el ojo puesto. No, porque yo era lector de la columna que su papá tenía en el periódico, que era desde París. Y era una forma, pues, en aquel momento yo ni pensaba que yo podría alguna vez ir a París. Entonces, leer esa columna era de una manera, sublimar, pues, mi deseo de ir a París y saber algo de París. Entonces, tú llegaste y, bueno, creo que eras un adolescente todavía y estabas llegando de vivir en Europa. Y lo que recuerdo es tu cara de fastidio. Estabas como muy fastidiada. No, no, estaba como muy fastidiada. Recuerdo para conocer una cosa así, sentada. Entonces, bueno, yo ni siquiera pregunté. Yo estuve ahí y ellos estaban haciendo un trámite, una cosa y me retiré, ¿no? Pero lo recuerdo es eso, tu cara de fastidio. ¿Tú tienes memoria de esa? De esa avenida Caracas, por lo menos. No tengo memorias del fastidio. Tengo memorias de las partes gratas de la vida. Y menos de las oficinas de los abogados donde reconozco. O sea, suelo sí considerarme un ser de otro planeta. Porque primero nunca he entendido nada de por qué lo hacen, cómo lo hacen, ni la manera como escriben. O sea, todo me parece como álgebra, una cosa, otro lenguaje. Entonces, definitivamente debía estar en mi burbuja particular, pero muy poco recreada en ese momento. No, pues es que yo me imaginé, creo que habían hablado, tú venías de París y te ibas a establecer aquí en Caracas. Porque yo dije, bueno, sí, es comprensible. Pobrecita. Sí, comprensible. También es cierto. Bueno, pero mi regreso a Venezuela no fue triste. ¿De dónde regresaba? Yo estudié bastante de París. Yo viví 16 años en Francia. ¿Qué hacías allá? Bueno, estudié ecología, amenagement du territoire, ordenamiento territorial. O sea, que nadie sabe, pero sí estudié física nuclear, estudié una cosa insólita. Hice la maestría, fue precisamente un sistema de áreas naturales para la isla de Margarita, con el CENAM, que era el Centro de Estudios Ambientales. Después de haber hecho aquel trabajo, aquella cartografía, aquello, todo, resulta que decidí no entregar la tesis, esas cosas locas que hace uno en la vida. Bueno, en realidad tuve un accidente de automóvil que me marcó mucho. Mi único hermano murió en un accidente de automóvil y yo tenía eso todavía muy revuelto. Y decidí no volver a la escuela, así como que, y meterme en las cocinas de Gerardier en Versalles. O sea, la búsqueda de compensación ante el dolor fue la cocina, que siempre se había mantenido como aliada en toda mi existencia. ¿Entras a la cocina? De Gerardier en Versalles. ¿Por el dolor? Por el dolor, sí. Yo creo que ahí me di cuenta que yo lo que quería era cocinar, porque yo necesitaba desesperadamente pasar capítulos que me generaban muchísimo dolor. O sea, no solo el accidente por recordarme la muerte de mi hermano que no aceptaba, por un lado, pero por otro lado, el hecho de ser tan perfeccionista y estar tan acribillada por una familia donde o sacabas 20 o eras un idiota. O sea, si en mi casa era así. Entonces yo recuerdo que yo lloraba cuando sacaba 19 y temblaba. O sea, más de lo que tiemblo normalmente, nada más de pensar en cómo iba a defraudar a los que tenía alrededor. Y la cocina, que siempre fue algo que en cierta manera me fue aplaudido y que era como paralelo, toma una significación particular. O sea, que es curioso, hay como una especie de expiación, ¿no? Sí, 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 sí. Y además esa necesidad también de sentirme parte de los demás, de darle a los demás algo, que creo que es algo de la cocina que en estos tiempos, como escritor, podrás decir si me equivoco, pero yo creo que hay algo en la juventud, en esa necesidad de meterse detrás de una cocina y dar placer para recibir placer también, que es bien importante, o sea, para el éxito y el boom de esta culinaria moderna. ¿Cómo ves tú eso, Francisco? No, no, yo lo veo de verdad que muy perfectamente lógico todo lo que ella describe, porque pasa una cosa, fíjate. Yo, por ejemplo, que también estudié mucho, yo estudié muchísimo, pasé muchos años de mi vida estudiando. Y después trabajando como abogado y, bueno, daba clases también, pero en cualquier caso yo hacía cosas que yo no sentía, en principio que no sentía que estaba haciendo algo útil. Incluso cuando daba clases. ¿Cómo abogado no te sentías que estaba haciendo algo? Sí, yo no sentía que estaba haciendo algo que yo pudiera después ver y sentirme orgulloso. No había una materialización de lo que yo hacía. Entonces cocinar siempre fue algo donde tú sientes el gran placer de que lo que tú haces ahí está y que hay un reconocimiento inmediato. Inmediato. Claro, si te queda bueno el plato. Y si no te queda bueno, la gente pues suele ser amable, ¿no? No es igual si alguien te pide como abogado que le hagas un negocio jurídico y se lo haces mal, pues la reacción no es igual. Es de un guerrero. Sí, exacto, la reacción no es igual. Con la cocina pues hay mayor tolerancia al fracaso, pero tú te entrenas y cuando estás bien entrenado entonces convocas a los amigos, preparas un plato y la gente se siente muy bien y tú haces algo. Y en eso a mí me resultaba mucho de referencia a mi papá. Mi papá era Sastre y fue Sastre toda su vida. Él nos decía que cuando tenía 14 años hizo su primer paltón. Un Sastre. A los 14 años ya se dio un traje. Y yo creo que el último lo haría por los 70 y tantos. Bueno, 70, todavía por fortuna conservo una chaqueta que él me hizo. Y la alegría que él experimentaba, que era visible cuando había terminado un traje o cuando estaba en un lugar y decía, ese traje lo hice yo. Ese traje que lleva fulano, ese se lo hice yo hace tantos años. Bueno, es decir, había un orgullo, había un bienestar. Está de por medio de la cosa artesanal. La materialización de tu esfuerzo, que en la escritura también lo hay. Bueno, ahí está el libro. Tú vas y le dices, mira, ahí está el libro y la gente lo lee y de repente alguien te dice, oye, qué bueno, me encantó, lo leí, me gustó. Oye, sigue adelante. Ese tipo de cosas que es mucho más grata y placentera que, por ejemplo, dedicarse a la política. Elena, tu papá era abogado. Sí. Y te fastidiaba las cosas de tu papá. Bueno, él, por cierto, era un abogado muy particular. Él tenía unos clientes y entonces decidía defender al contrario. O sea, se tuvo que retirar porque era un desastre. O sea, es dicho por él mismo y se dedicó a ser escritor. Yo creo que a él, como a mí, nos fastidian esas cosas del derecho. Porque él no creo que le guste mucho. Porque es que me llamó la atención. Francisco evoca a su padre sastre y hay una nostalgia, una admiración por ese artesano. Pero en medio de un descargue al abogado. ¿Y tú cómo evocas a tu papá, Elena? Bueno, fíjate que yo lo evoco por la escritura. Yo adoro leer. Y mi padre, aparte de haber hecho muchas novelas, escribió unos cuentos maravillosos. Y siempre me los leía a mí primero. Porque siempre fuimos muy cómplices en eso. ¿Tú eres la hija mayor? Yo soy la única hija porque mi otro hermano, que es el que nombré anteriormente, murió a los 19 años. Entonces, éramos dos. Diego Ibarra y Elena Ibarra. Y quedo yo. Bueno, mi papá evidentemente se va a Francia cuando yo tengo dos años de edad. Y se radica en París desde entonces prácticamente. Entonces, bueno, he visto a mi papá esporádicamente, pero sí hay una conexión enorme a través de la metáfora. A través de los juegos de palabras. A través de esas imágenes que permanecen en él para describir el árbol que está ahí, los dos señores que están hablando. O sea, la manera como él lograba que yo ingresara en ese sueño que posteriormente yo retrato en los platos. Y que trato desesperadamente de darles además vida con nombres, con escenografías. Y lo sabes bien porque he vivido en eso pues con él. Tú comentaste, te dedicas a la cocina. Yo decía, bueno, pero tú es casi una expiación. Y dijiste una frase muy literaria, ¿no? Muy poética. Es decir, llegué a la cocina por el dolor, ¿no? Y bueno, has tenido mucho éxito. ¿Y tú cómo llegaste a la literatura, Francisco? ¿A cuenta de qué? No, no. Yo, es un proceso casi que imperceptible para mí porque siempre leí y siempre escribí. Hay como cierta compulsión en la persona que le gusta escribir. Pues de otra manera no te levantas a escribir temprano en la mañana antes de irte a tu trabajo. En la época en que ahorita yo me dedico todo el tiempo a escribir. Pero antes no. Y siempre aparté un poco de tiempo para eso, para escribir. Escribí artículos periodísticos, escribía ensayos. Y escribía algunos relatos como los que están en la otra, en Margarita Infanta. Que son unos relatos. Que son unas viñetas. Sí, sí. Son unos relatos que al final es como una especie de mural de la infancia. Exacto, sí. De nuestra infancia. Unas postales. Exacto. De esa infancia margariteña en la Asunción en la década del 60, ¿no? Y entonces, pero eso yo lo había escrito mucho antes de escribir cualquier cosa, ¿no? Después escribí La Otra Isla porque disponía del tiempo y la posibilidad de dedicarme durante un tiempo relativamente largo a escribir un solo relato, ¿no? Es una de las explicaciones. Karsten Todman dice que una de las razones por las que aquí se escriben más cuentos que novelas es que, bueno, que quien escribe novelas tiene que dedicarse por un rato muy largo a escribir eso. Y la retribución económica de ese esfuerzo es, si hay alguna, a largo plazo, ¿no? Entonces, claro, aquí en Venezuela, si no eres un escritor profesional, no te puedes permitir eso. Y aún siendo escritor profesional, quizás tengas dificultades para permitirte. Entonces, siempre escribía algo. Porque te digo, hay una compulsión en eso que uno tiene y que otra gente no tiene. Cuando comenzamos la conversación, Elena reveló el libro de la cocina de Freud. Y para Freud, él dice, ¿cómo fue que lo citaste, Elena? Descubrió que la boca era primero que el sexo. Que la oralidad era quizás muchísimo, una llave mucho más interesante para seguir que pensar solamente que todo comenzaba a partir del sexo. ¿Y tú estás de acuerdo con eso? Totalmente. ¿Por qué? Totalmente, porque yo creo que estaba, fíjate, que empecé diciendo que los alimentos tenían como sus propios cuentos y nos transmitían, pues, cuando te los comes, dibujos, armonías, una estética, una cantidad de cosas que imperceptiblemente se va a tu inconsciente y que forma parte de la alimentación no solo física, sino energética. Y diseña un poco tus conductas, te cambia tu estado de ánimo. Es bien conocido y se ha manipulado con la cocina muchísimo porque puedes llegar a hacer grandes negocios si logras darle la comida adecuada al de enfrente, se pagan fortunas. Yo creo que detrás de la alimentación hay muchísimo más que el hecho de comer, que las vitaminas, hay una simbología profundísima que está en nuestro inconsciente. ¿Tú alguna vez has tratado de seducir a alguien por tu cocina? Muchas. Y quiero decir seducir. Vivo en eso. Vivo en eso. O sea, no puedo vivir sin eso. No, no, no. Quiero decir seducir como una mujer seduce a un hombre. Sí, claro. Claro, y la he aplicado y te puedo decir que hay, o sea. Que ha quedado seducir. Hay casi estas fórmulas que son insólitas. O sea, hay ciertos platos que tienen ciertas combinaciones. El lomo de cochino en salsa de parchita. Yo me he casado dos veces por ese lomo, pero sin quererlo. Lo preparo. Y al revés no hay nada. Espera, espera, espera. Y al revés debo decir hoy que estoy particularmente sensible a este tema de la oralidad, porque por primera vez en mi vida, un amigo de mi hija Samantha, de quien hablábamos hace rato, que tiene apenas 24 años. Qué linda actriz. Actriz y músico. Y cantante. Está haciendo un video con un joven llamado Iván, que es japonés. Y el joven dice, yo le quiero cocinar a tu madre. Ah, bueno, y yo digo, qué maravilla, qué muchachos. O sea, estamos mejorando. Y le digo que sí. Él viene el domingo cerísimo con sus cuchillos y tal. Y empieza, estuvo ocho horas en un ceremonial que era impresionante. Nadie se atrevía a acercarse. Bueno, yo no puedo decir lo que fue esa experiencia sensorial. Él lo que hizo fue una cátedra de cómo cocinar un pescado. Y cómo entender el mar. Ahí todos nos ahogamos en sus encantos cuando ese señor presentó aquel salmón impoluto con un graflax arriba que había puesto a cocinar. Y cuando uno le metía el tenedor, se deshacía de la humedad. ¿Saben lo difícil que es en un pescado que está lleno de aceites omega-3, que no tiene prácticamente agua, como el salmón, como el atún? Lograr que se entregue en aquella humedad todo porque nunca lo dejó tocar la plancha de calor. Lo ponía por encima. Era impresionante. Fue como un ballet. Elena habla con una sensualidad del plato. Uno se enamora del salmón. O de Elena. Bueno, yo me enamoré del salmón. Bueno, suele ocurrir. ¿Cómo es que funciona el lomo a la parchita, el lomo de cochino? Ah, no, no. Ese es impresionante porque ese es el primer plato que hice yo en mi vida a los 21 años. No tenía tampoco muchos conocimientos. ¿Y ahí fue el primer matrimonio? Sí, mi primera aproximación de lo que yo llamo el dulce y salado. ¿Es un plato o una poción? No, no. Es un plato que lleva en sí una poción que definitivamente yo tengo que patentar y ver qué pasa químicamente ahí porque es impresionante. O sea, quien se come ese lomo. Yo no sé si es la ternura del cerdo en nuestro inconsciente de vernos cerditos y de vernos tiernos al mismo tiempo. Por otro lado, de vernos dulces con esa acidez leve de la parchita y el estallido de las vallas rosadas que son dulces. Es absolutamente erótica tu descripción. Es fuerte, es fuerte. El plato es fuerte y el romero como un penacho. El plato será fuerte, pero la descripción tuya creo que es más. También, también. Creo que es un poco más. Te miran distinto después de comer ese... No, o sea, sí. Y si me han mirado un poco más, o sea, definitivamente se entregan. Es insólito. ¿A ti te ha ocurrido, Francisco, que...? No, yo no he comido ese plato. ¿Y si te invita Elena a comértelo? No, me lo como, seguro, claro, imagínate. Con una venda para evitar riesgos, así como... No, 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 ¿y por qué? A mí me gusta ver. ¿Qué es la seducción? Literalmente, a ti como escritor, porque ahorita una cocinera nos acaba de demostrar lo que es la seducción. Y se nos ha hecho agua a la boca, nada más que con la evocación de sus planos. ¿Qué es la seducción? Se lo pregunto a un escritor. Es difícil de, digamos, sí, de eso, de definir, ¿no? De que yo te pueda decir cuál es exactamente la frase o cuál es exactamente la atmósfera que tú generas con lo que escribas, que pueda eventualmente... Déjame replantear la pregunta, porque no lo hice correctamente. Elena nos dijo cómo ha logrado dos matrimonios con un plato. Ella, cocinera profesional. ¿Tú qué has logrado en ese terreno del amor con tu escritura? Si tú a la primera novia le escribiste un poema, ¿cómo...? No, 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 en esa época yo no escribía así, no era capaz de mostrarle a una novia un poema. Yo, las cosas que he podido enseñar, se las he enseñado, no, ya a Guillermina, ya a mi esposa. Antes no tenía esa visión de que lo que yo escribiese pudiera llegar a ser para alguien importante y gustarle, ¿no? De manera que eso me lo perdí, pues, por haber... Cuando le dicen a uno las ventajas y desventajas de haber empezado tarde a escribir ficción, bueno, ahí está una desventaja. Yo lo digo porque en alguna oportunidad, en un programa como este, Héctor Manrique, el director de teatro, confesó que él en realidad hacía eso porque quería que lo quisieran más. Eso lo dijo García Márquez también en la famosa descripción de su obra. Y es el epígrafe que utiliza Martín, Bryce Echenique en Martín Romaña, ¿no? Ah, la vida. Es decir, yo escribo para que me quieran más. En el fondo, yo creo que la gente hace sus oficios para que lo quieran más, ¿no? ¿Para qué cocina? Será aprobado. O sea, yo creo que la necesidad de aprobación y de pertenencia. O sea, de pertenencia al grupo. Uno sabe qué es lo que tiene y qué es lo que no tiene. Yo por lo menos supe cuando hice la primera torta que, o sea, logré subyugar a mi abuela que era terrible, que todo le parecía que tenía algo malo. Y cuando uno logra eso, la sensación es maravillosa porque es lo más cercano a un cariño por dentro, por un cariño tan niña que te digan, o sea, esto me encantó y hacer sonreír a una persona y darle placer. O sea, desde tus ocho años es maravilloso. O sea, yo encuentro que esa es de las grandes partes mágicas de la cocina, esa posibilidad de penetrar en los demás. Yo digo a todo el mundo que somos las prostitutas más severas de la humanidad, las cocineras, porque nos les metemos a todo el mundo por la boca y nadie nos puede tocar. O sea, nosotras hacemos el ejercicio de penetrar a todo el mundo con nuestros símbolos, con nuestros dibujos, con nuestras pociones y todos los demás lo aceptan. Y no, que va tan cándidamente a creer. Y no crees que la cosa es... Sigan creyendo ese cuento. Mira tú, qué bonita descripción. Y fíjate que hay otra cosa que tiene que ver con la política. Yo tuve una formación desde muy pequeña, muy política. Tú sabes que yo estuve en la fundación de partidos políticos y toda mi familia ha sido muy política. Yo veía que el único lugar donde yo lograba me dio a alcanzar ese término insólito llamado democracia es en un plato, donde el ajidul se puede hablar solito y el cilantro le converse al lado, pero ninguno de los dos anula al otro. Eso es la técnica en cocina. El que tú no vuelvas un masacote y nada sepa nada, sino que cada uno se logra expresar. Y que un comensal que no sabe nada te dice, oye, esta empanadita le sabía el ajidulce por aquí y el cilantro en flor, qué maravilla. ¿Por qué? Porque todo el mundo se expresa libremente. Entonces poder lograr eso yo creo que es un privilegio maravilloso. Y eso es democracia. Sobre todo en estos tiempos donde lograr que la gente por lo menos se exprese y no sea maltratada en el intento, es el cotidiano en todas partes. ¿Cuándo nos invitas a unas elecciones de esas? Esas elecciones las invito todos los días. A las elecciones de los pequeños de queso de cabra con tensos besos de sirop de papelón y especies. Hazle una pregunta a Francisco, Elena, que yo he hecho muchas preguntas esta tarde. Una pregunta filosófica, profunda, ideática. Ay, una pregunta. En ese hervido complicado, en ese hervido de pescado margariteño, ¿cómo vivió el escritor o cómo vive la circunstancia política en una época como esta? Bueno, no sé, fíjate, yo diría que con intensidad, con mucha intensidad. Con gran intensidad porque a mí la política siempre me ha motivado muchísimo, muchísimo. De hecho, activismo político, sí, en serio, dedicarle todo mi tiempo a la política durante varios años de mi vida. Cosa de la que me alejé porque, bueno, creo que un poco por haberme sentido derrotado en un momento determinado. ¿Qué te derrotó? A mí me derrotó Chávez. Pero Chávez derrotó a un montón de gente, quiero decir, pero a ti como activista político. Bueno, es decir, cuando se eligió a Hugo Chávez en el 98, ya yo venía con ciertas molestias, esas molestias que son muy profundas, muy básicas, ¿no? Es decir, desde que, yo diría que desde que hubo aquel famoso discurso de Cardera en el 5 de febrero. 4 de febrero. Eso fue el 4 de febrero. El mismo 4, correcto. El mismo 4 en la tarde. El 4 de febrero con aquello de que el pueblo no puede apoyar la democracia si tiene hambre. O sea, eso me pareció una traición increíble a la democracia que él mismo había fundado. Y después, posteriormente, yo no podía entender cómo se elegía a Hugo Chávez, que había sido el autor de un golpe militar. No lo podía entender. Yo no podía manejar eso. Y que las propuestas civiles, democráticas, de gente que había enfrentado a eso, hubiese sido derrotada, a mí me resultaba, sí, me resultó inmanejable. Y por eso te digo, me sentí, sí, derrotaron a un gentío, pero yo en lo personal me sentí derrotado. Y sentí que ya yo no tenía nada que buscar allí. ¿Y entonces decides en tu vida buscar un nuevo derrotero? Sí, sí, bueno, yo terminé en Timor Oriental, del batazo, ¿no? ¿Cómo terminaste en Timor Oriental? Me fui, agarré un contrato de Naciones Unidas y me fui, pasé año y pico en Timor Oriental. ¿Haciendo qué? Bueno, yo soy abogado internacionalista con un posgrado de la Universidad de Colombia. Eso me sirvió de algo. Oh, ya lo creo. El centro de Colombia sirve. Entonces, nada. Pero digo, Timor Oriental es lo que... Porque había una misión de Naciones Unidas. Las Antípodas. Está en las Antípodas, realmente. En el otro lado del mundo. Exactamente en las Antípodas, exactamente en las Antípodas. Bueno, pero es muy simbólico. No, pero, bueno, fue un contrato de Naciones Unidas y estuve allá y, bueno, eso me sirvió de mucho. Y cuando yo regresé de Timor Oriental, que me fui a Alemania, donde estaba mi esposa, allí escribí la otra isla. ¿Tú te vas a Timor Oriental y tu esposa está en el otro lado del mundo? En Frankfurt. En Frankfurt. Ella era diplomática y era la cónsul de Venezuela en Frankfurt. Entonces, yo me voy a Timor. Realmente ella estaba más cerca. ¿Y tú en Timor qué era lo que hacía? Era abogado. Ya lo sé, pero abogado de quién. Es decir, la misión del Timor Oriental es que Naciones Unidas toma... Había guerra en este momento. Claro, había habido la guerra. Más que guerra, fue realmente un genocidio. Ahí murieron 700.000 personas. Entonces, en Timor, Naciones Unidas recupera ese territorio cuando lo abandonan los indonesios y establece una suerte de gobierno de Naciones Unidas que se llamó Administración del Timor Oriental por las Naciones Unidas. Entonces, yo trabajé allí. Tú formabas parte de la Administración. Yo era, ¿qué te digo? Más o menos algo así como un abogado de la Procuraduría. Sí, yo trabajaba resolviendo cuestiones legales que tenían que ver con derecho internacional más que con cualquier otra cosa. Que era mi especialización académica, dicho sea de paso. Pero debe ser muy raro vivir una circunstancia como esa tan alejada de todo, ¿no? Es muy raro y era muy duro. Y era muy duro, extraordinariamente duro. Y muy solo, ¿no? Eso es dejar hijos, dejar esposas, dejar todo. Sí, bueno, fue un periodo de seis meses en el que yo estuve separado completamente. Y después, quince días de vacaciones, seis meses más de separación y quince días más de vacaciones y como tres meses más de separación. Este fue muy duro para todos. Y de ahí te conviertes en escritor. No, digamos que allí esa compulsión por escribir tomó el curso. Tomó el cuerpo, exacto. Tomó su curso. Mira, de alguna manera también hay una expiación allí, ¿no? Bueno, porque está, claro, sin duda, sin duda, sin duda. O sea, que hay unas coincidencias particulares. Somos unos espiados. ¿Por qué? Bueno, últimamente todos somos espiados, pero con ese. Con alguna razón. Ah, bueno, aparte de espiados con ese, expiados. Pero qué curioso. Bueno. ¿Qué te parece ese relato, Elena? Bueno, me parece que la vida nos lleva a todas unas circunstancias, unos menús muy particulares que son difíciles de ver en primera lectura. Pero cuando uno habla con las personas y profundiza, se da cuenta que, bueno, no hay necesidades de, de repente, hacer esos espacios para darle, para renacer de las cenizas como la de Fénix. A mí me han pasado muchas cosas en las cuales la gente dice, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo hizo para volver a salir? ¿Qué tipo de cosas, Elena? O sea, pero muchas, muchas. Yo no me he caracterizado nunca por una vida fácil. Primero porque yo no me la hago fácil, como te digo, o sea, yo me, yo me cuestiono, yo conspiro, sí, y lo he hecho mucho, quizás ahora menos, este, pero, pero sí, muy joven. Era una cosa severa, o sea, una cosa terrible. Que fue esa muchacha joven que conoció con cara de fastidio Francisco Zuniaga. Sí, esa con cara de, con cara de fastidio, me fastidiaba en todas partes. Ahora había una cosa curiosa, yo tenía las, yo creo que por eso fue que más me fijé, tenía las uñas pintadas de negro, y en esa época aquí nadie se pintaba las uñas de negro. A figuras. Bueno, pues, causaste impacto en Francisco Zuniaga. Pero es que, fíjate que él está viendo las manos, está viendo las uñas, tú sabes perfectamente que yo tengo temblor existencial desde los cuatro años, tiemblo, y todo el mundo me ve las manos. A donde entro y todo el mundo se impresiona, se ha dicho cualquier cosa sobre el temblor de Lenny Barra. Este, nunca he tenido ni problemas de drogas ni otros, porque no me interesa para nada, no, por falsa. ¿Por qué es el temblor? Pero, el temblor existencial, pero sí, sí tiemblo. Pero, fíjate que, lo digo ahora con esta sonrisa insólita, es porque acabo de leer en internet que el temblor existencial se opera con láser, y muy probablemente lo vaya a ser muy pronto, porque cuando tú dices que qué ha sido duro, es muy duro entrar en una cocina de hombres cuando en el mundo hay, si acaso, 10 mujeres chefs. Y tú llegas de Venezuela a Inglaterra, por ejemplo, en el Hilton Park Lane, en una cocina impecable, y te tiemblan las manos cuando agarras el cuchillo y todos los tipos empiezan a reír, o te miran de lado, nadie te ayuda. O sea, para mí, entrar a las cocinas como la perfecta ama de casa, que yo siempre me río, y en honor a Ana Teresa Cifentes, que conocí mucho y me parece maravillosa, pero me río porque en la profesión de chef, eso está muy mal visto. O sea, todos pretenden sublimar al ama de casa, lo cual es un error para mí, yo creo que hay que retomarla para poder sublimar su discurso, que es distinto. Pero yo representaba exactamente la mujercita en la cocina, y bueno, no me dejaron entrar en Japón, en las cocinas, cuando la gira, porque era mujer. O sea, me pasaron cantidad de cosas que me ponían, además, furiosa, porque yo tengo un carácter bastante, como decía una portuguesa que conozco, caldo que no hierve, no cocina la verdura. Bueno, yo soy así, como dicen ellas del caldo. Y además eres escorpión. Además soy escorpión, entonces no soportaba para mí, todo ese tránsito por las cocinas fue muy, muy rudo. O sea, y no te voy a decir lo que significó para mí, 30 años discutiéndole a los venezolanos que no existe cocina si uno no tiene identidad cultural con sus propias calidades. Que eso es sensorial, que eso se aprende de tus productos. Que así como Paul Bocuse, o sea, descubrió que su casulera era el mejor de todos y se lo vendió al mundo entero, pero tuvo que tener sensibilidad a esa caraota blanca. O no. Ah, pero aquí, tú echas ese cuento y todo el mundo dice, ay, si a ella le encanta la cocina venezolana, ella hace muy bien las empanaditas, o sea, con ese tono. Ahora, por suerte, 30 años después, ese discurso no es tan loco. Pero pasar 30 años peleando con tu propia gente para que coman arepa es un poco absurdo. O sea, yo creo que eso fue una labor titánica y muy, muy terca de mi parte porque nunca he querido. Como Elena, tuvo que vencer obstáculos y adversidades fuertes. La imagen de la mujer con el cuchillo en la mano temblando en una cocina londinense es impactante. ¿Tuviste tú que le entraste tarde a la literatura que vencer obstáculos? Porque mira que si algún mundo es cerrado el de los literatos, además con unos egos atómicos, tamaños de pelín, ¿no? Sí, 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 cómo no, claro, por supuesto. Mira, cuando yo escribí La Otra Isla, yo mismo, yo mismo me decía que no tenía sentido que yo me presentara ante un editor con un libro, con un manuscrito y que el tipo me viera, es decir, ve ante él un hombre ya de 50 años y que el hombre me preguntara, bueno, ¿y cuántas otras has escrito? ¿Cuántas has publicado? Y yo le dijera, no, no, esta es mi primera, porque yo estoy debutando. ¿Quién creía en ti como escritor? Nadie. ¿Guillermina no creía en ti como escritor? Sí, quizás, quizás me decía, no, tu novela es muy buena, pero claro, no, no, quizás. Es decir, lo que te quiero decir es que dudaba de su... No, 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 fíjate. Eso ocurre mucho en los matrimonios, ¿no? Fíjate, no, 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 ¿qué es lo que pasa? Que dudaba de su sinceridad. Que cuando ella me decía, esta novela es muy buena, yo creía que me lo decía para, bueno, decir, consolarme para, bueno, sí, sí es muy buena, pero claro, no, 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 lo acepta, te resulta grato que te lo digan, pero tienes ahí la cuestión de que, bueno... ¿Y qué es lo peor? Un exilio por derrota política y además supongo que debe ser otro tipo de derrota. Y humana, bueno, es que la derrota política no se quita, no se quita. Y una derrota tu manto y terminas en Timor Oriental, en las Antípodas. Y al lado de eso, entonces te empiezas a escribir, es como empezar a vivir... Te inventas, otra vida. ¿Y qué edad tenías en ese momento, Francisco? 48 años. Oye, empezar a escribir a casi a los 50, a la medianía de la edad que llaman. Claro, 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 es muy difícil. Entonces, fíjate, yo para publicar La Otra Isla, yo se la di a un editor amigo mío, que además lo voy a decir porque él lo dijo aquí, creo que incluso en un programa de esto, que yo le di a Sergio Dávar el manuscrito y Sergio Dávar ni siquiera lo leyó. Y no lo leyó, es decir, él me aceptó el manuscrito. Es decir, por cortesía. ¿Te acuerdas que hicimos un programa de ustedes que se conocen tanto? Y él me aceptó el manuscrito como me lo aceptaría cualquier amigo. Pero por dentro, su cuestión de editor le dice, bueno, yo no me imaginaba a Francisco, a quien yo había conocido, haciendo política, dando clases, escribiendo artículos de opinión políticos internacionales, de repente presentándose con una novela. No lo veía. Entonces, ni siquiera lo leyó. Envié el manuscrito a un concurso que fue la Bienal de Valencia y no hubo nada, no lo tomaron en cuenta. Entonces, yo estaba absolutamente convencido de que, bueno, si esa percepción que yo tenía de que esa novela que yo escribía así no podía ser buena, pues lo que hicieron fue más bien precisamente reforzarme eso. Y, de hecho, se lo dejé en la mesa a Karsten Todman, de Oscar Todman Editores. Se lo dejé en la mesa con un mensaje, mire, yo soy Francisco Zuniaga, este es un manuscrito. Es más, se lo dejé con cierto alivio porque me sentí aliviado de que el tipo no estuviera ahí, ¿no? Para no tener que darle ninguna explicación. ¡Qué pena! Para no tener que darle ninguna explicación. Entonces, yo le dejé el manuscrito en un sobre. Dice, mire, este es Francisco Zuniaga, este manuscrito, mi novela, la otra isla. Yo le agradecería para que, si a usted le interesa, me llame a estos números, aquí están mis números, y este es mi correo electrónico. Y pasó casi un año para que Karsten me llamara. Ya yo había perdido toda esperanza de que eso se publicara. Y mira tú todo lo que ha pasado. Y mira tú todo lo que ha pasado después de eso. Por eso te digo que, bueno, siempre hay. Estamos acercándonos al final. Hazle una pregunta ya de cierre a Elena. A Elena. ¿Qué le puedo preguntar a Elena después que dijo eso de la comida? No hay una cosa que tú prepares que haga que la gente se deseduzca. Se desenamore. Es decir, este tipo está muy fastidioso. Véjame, preparale aquí esta comidita. Un equivalente a la escoba tras la puerta. Yo tengo la loca teoría que todos los platos que yo preparo, y César sabe, tienen nombres y pertenecen a menús, que a su vez tienen un nombre. El actual se llama Toda esfera es un cubo, en homenaje a Julio Cortázar, y es un juego sobre la geometría en cocina. Pero, como te digo, cada plato tiene un nombre, y eso no es casual. Hay platos que para mí, pongamos el pollo pelón cuadrado, el que se come un pollo pelón cuadrado, obviamente no está buscando la curva, no está buscando darle la vuelta. La sensualidad. No está buscando el receptáculo, o sea, donde esté el guiso. Entonces, yo sí creo que en función de esas escenografías, la gente escoge cosas que en ese momento quiere. Tú no escoges puré de papa, sino esos días donde te sientes ausente de mamá, como de cariño, que necesitas que te acaricien. A mí me encanta el puré de papa. Porque la papa, por eso, porque la papa es el cariño, es lo que te estoy diciendo. No te he dado cuenta. Yo hago un test psicogastronómico para mi diversión personal, y cuando pregunto las cosas, es impresionante. Yo te pregunto a ti ahorita, y de repente, ¿cuál es el plato preferido de tu abuelo? Y tú me contestas, y te hago 10 preguntas más, y resulta que vas a tener un perfil parecísimo al de tu abuelo. Digo, o sea, pasa que hay conductas gastronómicas que tú reproduces a ciertos personajes afectivos que han sido importantes para ti. Y vuelvo y repito, cuando hay veces, no me vayan a decir que no, cuando estamos así, como después de ver el noticiero, en la televisión, que te provoca hundirte en un plato de espagueti. O sea, porque yo digo que ese rollo, por lo menos te lo comes y sientes que lo estás digiriendo. ¡Qué bien, qué bien! O sea, algo, ¿entiendes? Y el carbohidrato te sube, y entonces te sientes mejor. Nadie se le ocurre. Tú sabes que yo últimamente me he dado cuenta, estoy comiendo mucha pasta. Y además me he dado por comer bucatines, y la pasta más larga, y la que la salsa te metí de por dentro. Y la más gruesa. Porque el rollo es intenso y no tiene fin. Y se extiende, y se extiende. Bueno, entonces no hay que sentirse culpable. Ya sabemos que es una cuestión hasta médica. Claro. Es un remedio. Es un remedio. ¿Tu pregunta para cerrar a Francisco? Mi pregunta para cerrar. Qué difícil. Después del exilio. El timor oriental. El timor oriental. Yo quiero saber simplemente cuál es esa receta de esa isla, Margarita, que sientes que te conmueve y que te acaricia. Una receta de Margarita. O sea, yo, claro, la cocina margariteña para mí es una cocina que tiene varias áreas, complejidades incluso. Hay una que tiene que ver con la infancia. Si nosotros realmente éramos un hogar muy modesto, teníamos muy poco, mi papá y mi mamá, además eran opositores en una época en que no era bueno hacerlo. No, ahora tampoco. Y entonces, hay esos recuerdos, por ejemplo, de comer cosas muy sencillas, pero que son sabores que yo sigo conservando. Aparte que, bueno, en Venezuela, por ejemplo, la pasta, comer pollo con macarrón. Era un plato, digamos, un Americano, un stapler de la comida nuestra. Una cosa que estaba siempre ahí. Entonces, esa pasta siempre está el punto pasado con relación a cómo lo comen los italianos y cómo se come en un restaurante de pasta internacionalmente. Incluso aquí en Caracas ahora, porque antes tampoco se hablaba mucho de eso, que la pasta tiene que estar idéntico. En los años 70, cuando yo llegué aquí a Caracas, eso no era un tema. Entonces, a mí esos platos me siguen gustando. Me siguen siendo realmente, para mí, un sabor, o sabores que me llevan a la infancia, que me... Que te reconfortan. Que te reconfortan. Sí, que me vinculan con mi mamá, que además era una mujer extraordinariamente... No rígida, pero mi mamá era... Tenía cuatro hijos varones y un marido. Tenía que ser una persona que ponía un poquitico de disciplina en la casa. Y entonces, los dulces de mi mamá, esas cosas, yo las recuerdo y las recuerdo con mucho afecto. Pero también hay una cocina margariteña compleja. Y es decir, por ejemplo, el pastel de chucho de mi mamá, una cosa que a todos todavía... Y de hecho... Pareciera que hay tantos pasteles de chucho como margariteños, ¿no? No, hay una especie de crecimiento. Me gustan todos, para empezar. Claro, pero hay un desarrollo del plato, porque el pastel de chucho, como lo hacían antes en Margarita, era el chucho guisado, con bastante ají dulce y ajo solamente y cebolla. Y el plátano, que se usaba para acompañarlo. Alguna gente le ponía papa. Yo creo que eso siempre fue para rendir un poquito más el plato. Y huevo batido. Ese era el pastel de chucho margariteño. Claro, a ese pastel de chucho ahora le han puesto crema bechamel, queso, parmesano rallado, etcétera. Puerto Libre tiene que traer algo. Claro, claro. De alguna manera, es un plato más complejo, pero no es... O sea, la raíz es esta otra. Y cuando un margariteño, digamos, de los margariteños de la otra isla, los margariteños de a pie, como tú dirías, preparan su pastel de chucho, lo preparan como eso, con huevo solamente. Entonces son las hallacas, decir que margarita no se llamaban hallacas, se llamaban pasteles. Se comenzaron a llamar hallacas después que la televisión llegó y de alguna manera estandarizó el asunto, ¿no? Que eran más pequeños porque la hoja de plátano de margarita, no, no, margarita no era un mercado lo suficientemente importante como para que alguien llevara hojas de plátano del sur del lago porque son esas hojas de plátano que usan aquí en Caracas que son grandísimas y que permiten una hallaca grande. La hoja de plátano de margarita era mucho más delgada y las hallacas eran mucho más pequeñas, eran los pasteles. Este, como estamos ya cerrando, es un bonito detalle de cortesía regalarse algo cuando alguien se conoce, ¿no? Este, como no trajeron nada para regalar, vale un regalo virtual, ¿no? ¿Qué le regalaría Elena a Francisco Zundiaga? Por mí, no me deja pensar. Ya va, ¿qué le regalaría? Este, bueno, creo que le regalaría obviamente una iniciación al mundo de los tequeños. Yo me conformo con una invitación al PAM. Como un ritual de iniciación a este mundo de la gastronomía, moderna y me encantó que terminaras con la hoja de plátano margariteña chiquita, este, porque me parece lindo que un escritor termine en una hoja de plátano su discurso, de donde viene además. Muy bonito el detalle. ¿Qué le va a regalar usted a Elena Ibarra, don Francisco? Si hubiese un libro así de cocina con unas recetas desconocidas, nuestras, o conocidas, lo haría, pero como a mí nunca, si yo soy muy, muy, muy desacertado con los regalos, cuando se trata de una mujer, siempre regalo flores, y, y siempre amarillas, porque me copié ese detalle de García Márquez, de que las flores amarillas son buenas para, para la suerte. ¿Y qué flores amarillas le va a regalar? Claveles, Claveles amarillos. Bueno, debo decirte que tu intuición de escritor, mi comedor es amarillo, está todo pintado de amarillo, y siempre tiene flores amarillas, gracias. ¿Te das cuenta? No falla, con las flores no falla. Bueno, si lo invitas a comer en algún momento, tengo derecho a colearlo. No, claro, tendrías que ir, tendrías que ir. Muy bien, les agradezco inmensamente que hayan venido. ¿Qué te pareció Elena, Francisco? Ya yo la había visto, me parece muy bien. No, ahora. No, muy cambiada. Está muy cambiada. La adolescencia no me, no me. ¿Qué te pareció a ti? Fíjate cómo está vestida, yo se la describo a la gente. Mira, ya está vestida de negro, tiene puesto algo así como un poncho argentino, una cosa negra también. Toda de negro. El único detalle que no es negro, son los labios que los tiene pintados de un rojo, así como rojo. ¿Qué rojo es ese? Como coral. Rojo coral. Bueno, estoy aquí vestida de bruja, a ver si invocando nuestra soya, los cocineros, logramos que las, que las realidades, las realidades dejen de ser fantasma para nosotros y veamos con luz y claridad un país que está maravilloso. ¿Qué te pareció el joven? Me pareció, me pareció encantador, no lo conocía, pero me encanta aún más que sea margariteño, porque tengo un vínculo fuerte con Margarita. Siento mucho no conocerlo porque no he leído sus libros. No, pero de aquí voy a salir corriendo a hacerlo. Me encanta leer, pero lo voy a hacer y la próxima vez hablaré con mayor propiedad. Muy bien. Les agradezco mucho a Elena Ibarra por haber venido y a Francisco Zuniaga por habernos acompañado en esta mañana. Muchísimas gracias. Gracias, César. Gracias a ti. Aplausos. 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 ¡Gracias!